A la espera del batazo, vamos, vamos Samurai, vamos Samurai, este es el turno, con las bases llenas, batazo enorme, la bola se va, se va, se va, y la bola, no usó la frontera, no podía ser de otra manera. Yag Slam, el número 21, el histórico para Alex, el Samurai lo logra, son 21, el nuevo récord de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Alex Cabrera, un salvaje batazo en línea, por todo el jardín izquierdo, el Samurai lo logra, Samurai, Alex San, Dios te bendiga, el número 21, y la Guaira gana, cuatro carreras por cero, ¿quién dijo miedo? Yo voy al mío, Tiburones, encima. Vamos a estar pendientes, porque en un momento vamos a hacer un contacto con José Luis Mora, momento histórico, la Liga Venezolana, se coloca una camisa especial, el nuevo líder del departamento de Buena Cercas, de nuestra pelota profesional, de manera que en cualquier momento haremos el contacto con José Luis, ya lo tenemos listo, adelante. Vamos aquí en el terreno de juego, ya vamos a escuchar las primeras declaraciones de Alex Cabrera. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente, Sueño Guisaburo? Te voy a decir la verdad, el único que se me viene a la mente, me siento súper contento, pero yo creo que hubo una persona que me dio la suerte, llegó hoy a Estados Unidos, mi esposa, y yo creo que se lo agradezco que llegó, un abrazo, un beso, y en especial a un viejito rabocito, que yo creo que se está súper feliz. ¿Él es el mejor momento de tu carrera, el más emotivo, Alex? Sí, yo creo que se me dio el gran sueño que tenía en mi vida, romper récord, yo creo que muchísimas gracias, yo creo que a todos los fanáticos, a todos los poloneros que lo han apoyado, y yo creo que son pocas las palabras que tengo para la felicidad que siento por dentro. Bueno, ya escucharon las palabras de Alex Cabrera, las primeras palabras del saburái. Dios sabe lo que hacía en su momento, ayer no quería que le quedaba forró, pero se lo quería dedicarme a mi mamá, que estaba cumpliendo años, pero se lo di al otro día. Bueno, las palabras de Alex Cabrera, señores.